Con su permiso, diputada, presidente. Adelante, diputada. Con el permiso de todas y de todos los compañeros. Por supuesto que debemos hablar de respeto en este momento, pero respeto a las y los mexicanos, respeto a su trabajo, a su compromiso, a sus aportaciones en forma de impuestos que se convierten en el presupuesto y que es nuestra obligación revisar aquí, analizar y criticar de manera sincera y cabal para poder mejorar en los años siguientes. Esa es la cuenta pública y eso es lo que debemos de analizar en estos momentos. Por eso, para el Grupo Parlamentario del PRI, esta discusión es fundamental. Lamentablemente, los resultados de esta cuenta pública, lejos de mostrarnos un país sólido y con finanzas sanas, nos confirman lo que hemos padecido a lo largo de estos últimos años. Falta de crecimiento económico, pobreza, desempleo, desigualdad y un grave y peligroso endeudamiento que, sin duda, pone en riesgo a las presentes y futuras generaciones. Durante el ejercicio fiscal del 2019, la economía registró una contracción del PIB del menos 0.1%, cifra que fue 2.1 puntos porcentuales menor al crecimiento que se observó en el país durante el año 2018. El proceso de aprendizaje de la nueva administración, la contracción indiscriminada del gasto público, el cambio del proceso de la toma de decisiones en materia de políticas públicas, la falta de planeación, así como la falta de claridad y certidumbre hacia la inversión privada nacional y extranjera, provocaron retrocesos en la mayoría de los indicadores económicos. Para finales del año, la recesión mostró todos sus efectos en diversos sectores económicos y productivos. La generación de empleos, compañeras y compañeros, de acuerdo al IMSS, fue la menor desde el año 2009, 342 mil puestos de trabajo contra más de 660 mil en el 2018. Las solicitudes por retiro de desempleo en las Afores superaron los 12 mil millones de pesos. La producción industrial, la construcción, la exportación de petrolíferos y autos registraron disminuciones que no se veían desde hacía 10 años, a pesar del apoyo económico otorgado por el gobierno federal, la producción de petróleo de Pemex no se estabilizó y las ventas internas de gasolina también disminuyeron. La menor actividad económica y la menor producción y exportación de petróleo mermó los ingresos públicos y obligó al gobierno a utilizar 125 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y más de 21 mil millones de pesos de diversos fideicomisos. Además, al ingresar estos recursos como ingresos no tributarios, sí se ayudó al gobierno federal, pero no a las entidades federativas. Los menores ingresos afectaron la recaudación federal participable. Además, las entidades recibieron menos recursos de lo programado. De manera adicional, se registró una disminución de 29 mil 400 millones de pesos al gasto federalizado. Con respecto a los programas sociales, la historia lamentablemente no es diferente. No cuentan con indicadores que muestren su efectividad e impacto. De acuerdo a Coneval, tenemos 3.8 nuevos pobres, 3.8 millones de nuevos pobres, 15 millones de personas que ya no tienen acceso a la salud y 6 millones de mexicanas y mexicanos ya no son de la clase media. En suma, la deuda pública aumentó 407 mil millones de pesos. La economía cayó. Usamos más del 50% de nuestro ahorro petrolero. La inversión pública fue menor. El desempleo aumentó. Y los programas sociales no cumplieron con sus metas. La Auditoría Superior de la Federación detectó serias irregularidades en programas como Jóvenes Construyendo Futuro, Sembrando Vida, Fertilizantes, Adquisición de Medicamentos y Bienestar de las Personas Adultos Mayores. Compañeras, compañeros, en el PRI votaremos en contra de este dictamen porque es claro que no se cumplieron las metas planteadas y no se utilizaron los instrumentos aprobados por esta Cámara. La Ley de Ingresos y el Presupuesto se votan y aprueban para mantener el equilibrio de poderes y garantizar que el dinero del pueblo se ejerza de la manera correcta. Cuestión que no sucedió en dicho año. En resumen, la cuenta pública del 19 refleja la incapacidad de las finanzas públicas y la política fiscal para contribuir en el crecimiento económico e impactar de manera positiva en la calidad de vida de las y los mexicanos. Compañeras y compañeros, hagamos un ejercicio sincero. ¿Cómo pueden decir que en el 2019 se ejercieron finanzas sanas cuando el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, uno de los suyos, renunció con estas palabras? Y cito. Discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta Administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda la política económica debe realizarse con base en evidencia. Sin embargo, durante mi gestión, las convicciones no encontraron eco. Fin de la cita. Así o más claro. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado Jaime Buenos-Certuche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!